volvemos a enrober seguimos con el yayo peinando el desierto no tiene que quedar ningún secreto sin descubrir y por cierto he descubierto que esos huesos gigantes que hay ahí o lo que parecían piedras gigantes desde lejos son huesos gigantes, esto que hacen costillas y una columna, y al picarlo he estado picando un ratito ahí, da el famoso hueso fosilizado que necesitaba para un montón de cosas he puesto una llamita ahí para cuando quiera venir a picar hueso fosilizado aquí, aquí está vamos a irnos a hacer las misiones principales, he ido explorando un poco esta zona de por aquí lo más interesante que he encontrado es la ciudad donde estaba la misión del herrero que ahora nos envía aquí, al velo, y esto de aquí que es unas catacumbas y que tiene pinta de ser enorme, he puesto una llama al lado por cuando queramos ir a hacerla no sé cómo, si será un capítulo entero o no, pero parece grande y guapa la he dejado aparte vamos a irnos por aquí la petición del herrero la marcamos como principal y tendría que estar por aquí en la ciudad la misión se ha actualizado así y vinieron aquí con las herramientas pero se fueron por cavidad sombría por aquí que no sé muy bien qué es eso de cavidad sombría pero aquí está la mesa de cursido así que nos viene bien vamos la marcada ya sales, sales, sales para allá sí, sí, para allí no sé por dónde ir porque sólo veo montaña por todos lados vamos a ir por aquí a ver si encontramos una forma de entrar al súper velo miedo me da lo que hay en este velo todo esto de aquí es un hueso hueso, unas costillas o algo no sé qué bicho ha perdido esto pero no quiero encontrármelo vivo ni a él ni a nadie que es súper genio uy, qué torre más maja está aquí en ton medio cuántos bichos hay ahí hay uno míralo y sin cargar las texturas este juego últimamente le está costando mucho hacer cosas como esto o sea, fijaros está sin texturas y sin nada ¿qué hay aquí? una cama sin texturas y unas paredes sin texturas y unos ganchitos ganchito 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 uy, estamos arriba vale, tenemos que ir para allá ahí, a todo el medio del velo voy a ir por allí que hay más tierra más cerca uy, hola, buenos días sorpresa ¿dónde vas? no huyas xp con patas me llevo tus huevos suena mal pero son huevos para hacer huevos fritos pensaba que podía llegar bien pero no nada, nos lanzamos vamos a toparnos un poco antes de lanzarnos ahí dentro y creo que tengo pociones ahí está pociones de estas que tengo un montón en base nos da un minutito más de velo bueno es pues allá vamos uy, a ver si consigo llegar a esa piedra no creo no, 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 no llego necesito un cuero más me está dando ah, no será allá arriba el objetivo seguramente me está dando un buen paseo a ver si encontraba un cuero más para poder hacer el siguiente parapente pero no en todo ese paseo que he dado por ahí no he encontrado un velo más hay un velo más un cuero más ¿esto qué es? tú eres nuevo piñatecito algún tipo de seta que no sé dónde sale mírala, es esto carne de seta menta estandarte de guerra no te caigas ¿dónde vas? coge la carne menta esta ¿dónde está? oh, ya la he perdido no la veo bueno, ya encontraremos otra carne de seta menta son las cosas verdes las setas verdes te acordas a ver ubicación debajo ah, pues mira no es arriba es ahí abajo vamos a ver ubicación mapeada ay, mira ahí hay más menta seta de menta qué curioso eh, y la entrada me cago en vosotros bichos asquerosos ¿dónde habéis salido? si no hay nido así una trampa a ver guardia nocturna solo me quedé dormido durante un segundo o dos lo juro pensé que mi hermano me despertaría pero no me despertó el aliento fétido de un bandido desperté a Matthew y salimos corriendo fue tan la prisa que se nos cayó el regalo y la nota de la muchacha quería que enviáramos y ahora qué el regalo es lo que yo buscaba nos queda actualizada ahora miramos bueno, da igual qué más da si unos bichos raros nos dan una paliza qué más da que hayamos perdido un maldito regalo es hora de improvisar dijo Matthew escribiremos la carta nosotros mismos usaremos el papel impecable que nos entrará vale así que ahora tenemos que firmar pero hay un problema olvidé su maldito nombre Rachel Reagan si no me si no se me hubiera caído esa maldita carta en Islas de Jaspé Jaspé así que vamos a tener que ir a Islas de Jaspé supongo los hermanos Cogen viajaron se quedó con un pueblo llamado Islas de Jaspé hace que la nota que recibió el herrero fue falsificada por los Conway por eso era un poco extrañita vale y las Islas de Jaspé estarán no sé dónde por aquí apagar de luz vamos a darnos un poquitín de prisa aquí esto qué es rasco de los caídos vale lo admito atravesar cabida sombría fue una mala idea pero no tenemos otra opción bueno el maldito Hank se durmió así que así que de no tomar una solución rápida llegaríamos tarde al puesto comercial rocariante y nos quedaríamos sin mi moneda de oro no podemos dejar que eso ocurra Hank se quedó dormido antes de su guardia no estoy no cuando alcanzamos Islas de Jaspé idiota imprudente perdimos la mercancía mientras huíamos no importa escribiéramos la carta de nosotros mismos el herrero vale básicamente es otra persona diciendo eso pero dentro mismo tenemos que ir a Islas de Jaspé y dónde están las Islas de Jaspé ubicación debajo debajo a ver ah pues sí es para abajo ya vendría a coger la menta esta a ver pues nada vamos a las profundidades del velo al menos por aquí de momento mira un caminito no hay rojo no hay lava ubicación encima Islas de Jaspé ah pues hemos llegado rápido pensaba que íbamos a tardar un poquitín más ubicación debajo ubicación encima se está volviendo loco el marcador a ver qué hay por aquí ubicación encima eh eso es un nido de cucarachas explota explota ubicación encima por aquí sabe que es un gancho no lo veía ni siquiera oh ese cofre maravilloso vara del anciano nivel 18 creo que tengo unas cuantas vale por ahí veo puentes por aquí ahí debajo hay algo rojo parece que lo he encontrado de casualidad voz provisional no me quedamos no me quedamos claro que ha sido eso bueno podemos bajar igualmente vamos por aquí abajo mira todo rojito todo bonito rojo por aquí hay una carencia de bichos extraña no pinta bien esto a ver ¿dónde estás hermana mía carroñeros esta es otra historia queridísima lupa oh lupa cuando nos separamos estaba muy asustada te busqué sin descanso durante días y días y solo encontré a rodalto en un ladrón de cavidad sombría que dijo que te secuestró el contratista porque lleva a niños a ese lugar despreciable pese a su crueldad este ladrón me aseguró que todavía estaba viva pero prisionera prometió entregarte esta nota hermana te conozco lo siguiente como para decirte que no permanecerás encadenada por mucho tiempo con cariño kendal esta es la 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 granjera creo kendal es la granjera que está buscando a su amiga lupa la que escupe ácido y no es roma escupe ácido ¿de dónde estoy yendo? quedan seis minutos de velo y esto parece unas catacumbas ah no sale para afuera esto tiene buena pinta las herramientas cerraría pues me las he encontrado de casualidad sé que estaban por aquí en teoría según la visión a ver la petición del herrero vale ahora simplemente dárselas al herrero y este cofre tiene muy buena pinta ahí estás arco corto de madera silvestre nivel 18 444 preciso y drenaje de maná no drenaje de maná no me sirve de nada bueno si algún día nos hacemos un mago los que vuelan dónde está el otro se ha ido a la lava ha pegado un buen susto a ver cinco minutos de velo ¿qué hay por aquí? mucha lava yo decía que no había lava pero mírala ¿hay algún gancho para ir más rápido? ¿no? vale tenemos ya está se ha hecho todas las misiones de aquí vamos hacia la mesa de curtido aquí está la amiguita lupa en teoría a ver si llego ¿por dónde? espera vamos a marcarla como principal ir al diario necesito una mesa de curtido espacio marcar eso es un poco rollo pero funciona así es para allá justo justo por donde no puedo ir corre no sé por dónde saltar encontraré el camino aquí me dan tres minutos de velo y me he encontrado aquí intentando salir del agujero ese dos sitios con nota o dos notas más bien corriente repugnante para todos los que suelen pescar en estas aguas hay una plaga arriba y listo tengo que ir rápido que me queda poco velo ayer pensé que había tapado un pez grande era un cadáver en descomposición qué clase de destrucción está plagando estas tierras esto es lore total y esto de aquí no sé qué es apadre carta de Rochelle Anders ni idea otra historia ya que la he terminado de la mejor manera y sabes que se me dan malas palabras cuando miro al cielo me acuerdo que cuando me enseñaste a planear me enseñaste a planear ya no soy el único a Yaya Ardilla ¿recuerdas el miedo que me daba saltar dejarme caer por el borde del puerto? normal tú estabas ahí me diste la mano guiaste mi mano no quería destruir la forja tu forja y quemarlo todo estaba enfadada cabreada tengo el temperamento de una madre como siempre dijiste voy a enviar voy a enviar nuevas herramientas de herrería son buenas muy buenas las he probado bueno que me voy por las ramas sabemos no sé qué soy toda una Anders como mi madre o Anders esto es una carta al herrero de su hija bueno a ver me quedan 3 minutos no me quedan 2 minutos y estoy en el quinto pino parece y ahí aquí a correr pero encontrar un sitio no esperaba encontrar una raíz aquí pero oye bienvenida es dime que no hay bichos y se va a ir el velo de aquí espera espera corre corre que veo bichos moverse al fondo dale dale sorpresa total raíz sorpresa se llama esto ahí está y ahora se recarga el velo y salen todos los bichos asquerito ven aquí no te escapes y me está dando por detrás no sé abusoando de ellos esta espada los deja un poco atontados y está guapo eso bueno pues ya está estamos en un sitio protegidos del velo porque hemos matado una raíz sorpresa y allí estoy viendo algo que no sé si es una lámpara o algo rojo globos bicho hola estoy aquí ay pobrecito bueno sigo investigando esta zona que veo puertas y cosas cerradas y mucha cosa que mira mira ese bicho volando casita con cofre y carta a ver rumores de cavidad sombría tanto arriba como abajo altiplano de los nómadas hola Emma pues extraño verte en el mercado un lugar donde no deberías estar para empezar pero logré meter esta nota en un envío que va camino a cavidad sombría y espero que seas la primera en encontrarla aunque no hablamos mucho me di cuenta que eres una mujer decente en todo caso tal 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 espero de verdad que podamos entendernos Carlos ni idea garrote de rebeldía todo lo que no sea legendario caca caca vale pues vamos directos a las misiones porque por aquí no veo nada más a no ser que ahí dentro haya algo un cofrecito lluvia de meteoritos tengo ya unas cuantas un cofrecito y esto es sospechoso ninguna se abre no vale raíz del velo ha sido una sorpresa mucho cucarachas por ahí vale pues estoy mirando esto porque parece una especie de mercado abandonado no sé qué es esto es una puerta ala otra carta un segundito está todo lleno de notas esto creación de un lago lago de los altiplanos de los nómadas hijo mío deja que te cuente una leyenda de la creación nuestro pueblo la transmitió de generación nuestro lago cayó de las estrellas vale sí seguro dónde están los antiguos para disparar el vero en estas alturas dónde fue parar el agua las avias de nuestro pueblo hijo mío todos nos hacemos las mismas preguntas aquí podéis leerlo si queréis poner pausita que ya este lore así tan en general que no sé de qué va me está costando porque es que hay mucho algo más aquí hay un gancho aquí hay para subir para arriba vamos a ver dónde lleva esto sube abuelo ya yo que te atascas oh pensaba que era luz de un cofre por aquí pero qué es esto parece un laberinto ah susto voy a aprender a pegar con el hacha hacia arriba ruiz agujero de bicho y no hay razón alguna para meterlo me voy estoy perdido ya a la misión he encontrado aquí un cadáver directamente o sea no sé lo que es es un bulto raro y tiene glándulas de amoníaco y tres sacos de velo no sé lo que es pero me lo llevo bienvenidas son no tenía no había encontrado ni una de estas aún me parece que son los bichos setas que hay por ahí que en el bosque había unos bichos setas verdes que no hacían daño una especie de araña una seta con patas de araña pues por ahí hay unos rojos que me han estado persiguiendo pero no he intentado ni matarlos porque los verdes eran durísimos y además habían tres juntitos ahí a lo mejor son ellos los que dan esto porque esa pata de amoníaco se parece a sus patas este velo es inmenso pero inmenso habrá que volver con calma y con mejor equipamiento o más tiempo de velo porque me estoy dejando un montón de cosas por detrás 40 metros arriba ¿no? ubicación encima y encima como siempre arriba del todo y como llego ya arriba del todo maldito ya yo cabra es demasiado ¿no? a ver cabra 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 yo creo que es demasiado pero inténtalo tú puedes tú puedes creo que no vamos a dar la vuelta oh rojo mala señal nada es que siempre están las misiones arriba de la montaña voy a dar una vueltecita esos esos bichos son agresivos y tienen mucha vida supongo que son los que lanzan la cosa esa de ácido a ver uh que explota vale ¿qué es? una torta y corre no sé ni cuánto daño le estoy haciendo ah vale ya tiene bastante estos son muchos menos fuertes que los del bosque los del bosque no les hacía nada vale hemos matado nuestro ah y encima explota ala 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 mi vida mi vida no veas con el venenito que suelta este bicho a ver eso sí sí que era esto mira era el mismo tipo de cadáver y aquí está glándulas es de amoníaco vale ya sabemos quién lo da creo que por aquí podré subir hay una especie de camino que se ve mal pero se ve por aquí venga ya yo no trengas que ya te has entretenido bastante que te quedan cinco minutitos vale esto parece una acacia tiene pinta de ser el objetivo que tenemos por aquí es raro y sin enemigos ganchito vale aquí no hay velo no te caigas y mi misión aquí dentro no aquí es donde antes dónde está mi misión ubicación encima es más para allá como siempre allá arriba como subo allá arriba qué manía tiene este juego de ponerlo todo en las alturas eso está muy muy arriba como llego yo ahí si parece un peñasco todo redondo en el mapa bueno voy a dar no sé una vuelta a ver si llego ahí no lo entiendo un cofre de oro aquí tirado de la nada coraza del cazador de aves muy bien bueno pues no he conseguido llegar allá arriba porque está rodeado de lava y es una especie de montaña alta y yo no he visto cómo subir tiene que tener truco pero no sé cómo así que me he encontrado este camino y lo voy siguiendo porque va camino va en dirección a las otras misiones que tenemos a una zona inexplorada vamos hacia esta zona de por aquí antes iba camino hacia allá y hacia el monolito pero se ha desviado el camino pero bueno yo voy siguiendo el camino todos los caminos llevan a algún sitio es algo que he aprendido en este juego sigue el camino y llegarás a un secreto venga cuatro caminos hay un cartelito que me diga hacia dónde ir a ver me interesa ir hacia hacia la izquierda hacia mí que allí está el monolito ¿no? sí hacia el monolito vamos este juego es inmenso vale esto sube saldremos del velo y empezaremos a ver un poquitín más espero con estas setas grandes he cortado unas cuantas y dan la carne esa de menta de seta de menta o algo así con lo cual llevaré 15 o 20 encima después miraremos a ver qué podemos hacer con ella pero supongo que será para hacer pociones en el alquimista por ahí hay otro camino nada sigue por aquí aquí estamos fuera del velo se ve se ve una torre allí bastante cerquita tengo que pillar alguna torre no sé si es cerquita o no os tengo que enseñar los cultivos ya he plantado todas las cosas que he ido encontrando por aquí por el monte por el desierto por el desierto más bien mira ahí es donde queríamos llegar vale se va desde ese puente es la única forma de llegar parece vale 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 entonces ese puente está aquí ya podía dar vueltas por debajo vale que tenemos cerca el monolito vamos a por él monolítico y además va hacia la torre perfecto el camino este va para allá mira se ven las costillas esas enormes desde aquí desde luego el mapa del desierto un camino que se mete ahí dentro seguro que hay una raíz de velo vamos a asomarnos un poquito las raíces de velo son puntos de habilidad a ver a ver raícita donde estás y cofre dorado ubicación marcada buca paso de la cueva ah no es un paso atravesar la montaña pues nos vamos que no me interesa atravesar la montaña ahora y subimos a nivel 21 más puntos de habilidad 7 puntos de habilidad maravilloso sigamos hacia mira aquí está lo buca buca ahora os dejo en paz señores ositos y walks desarrollados no te cansas de perseguirme 80 metros ya llegamos más cobre tengo que buscar un sitio donde den el hierro hay una misión para encontrarlo así que ese no hay problema pero nos falta el sitio que nos dé el estaño solo encuentro lingotes ya he hecho ahí está el monolito pero no encuentro el sitio donde minar estaño este colorcito azul estoy paranoico ah es piedra caliza vale nada nada también tengo ya bastante piedra caliza a ver que es todo esto un cofrecito vale pociones dormir unas calaveritas grandes con crestas confusión por encima de todo investigación del obelisco el propósito de nuestra expedición era desriflar el idioma antiguo esto es lo que he descubierto hasta el momento el pequeño símbolo que parece un ciervo férico dormido significa fuego o algo así sinceramente diría que diría que crearon estos símbolos de la forma más vulgar con el propósito de ridiculizar a los investigadores tal vez sea cierto que la dije muy bien Lorraine que tú no lo entiendas no quiere decir que los que lo hicieron eran tontos obedís contiguo vamos a leer una poesía un soplo de luz que se desvanece mandado lee todos los habiliscos del altiplano de los nómadas un logro ok nos han dividido desgarrados como una anguila de dos cabezas las anguilas no tienen dos cabezas la discordancia entre nosotros separa a los más jóvenes del empíreo por fin un nuevo capítulo desean proteger la llama efímera inspirada por los fogones y las luciérnagas de la humanidad todos nos desplazaremos y caeremos al final tropezamos muy bien es que no tienen ningún sentido son como poemas y se supone que es lore o lo que sea pero es que no no que no no por cierto Lorraine dice que no consigue descifrar los símbolos y yo vengo aquí y los leo así a la primera todo contento a ver que regalito hay aquí esto que es ladrillo cocido por favor siguiente misión por favor tenemos un caldero negro para el alquivista pues está cerca y tenemos el templo del sol historia del templo del sol ah no historias del templo del sol caravana del sur aquí es donde la mesa de curtido pues no vamos a ir a por el calderito está aquí al lado bueno supongo que después se irá moviendo pero venga establecer como punto de ruta no ir al diario principal y para allí 363 metros estoy haciendo la cabra porque adivinad donde tengo que ir arriba de la montaña otra vez y yo donde estaba abajo del todo en el velo pero parece ser que esta vez sí que puedo hacer el cabra por aquí no hable esto ni un tan rápido ah por aquí por aquí por aquí por aquí la cabra loca la ha vuelto a hacer la cabra ardilla yo estaba ahí abajo y la misión por supuesto aquí arriba no por favor a ver puedo llegar allí me caeré mucho a ver vamos a intentarlo aquí hijo de tu madre aquí descansa doble salto ardilla hay ardilla cabra esos pimientos agárrate a esos pimientos ya yo hay que subir ahí estamos toma salto aún oh te parece escalada extrema a ver cabra cabra no por aquí no no te caigas ya yo que estamos muy altos ahora a ver por aquí descansa descansa no no el arte de la cabra hijo de su madre bueno sigo intentando subir estamos cerca uy subí hola bichito carnaca tengo mucha carne ya de esta uy mira la torre está ahí vamos a ir allá bueno está ahí no sé si cerca o no 45 metros ¿dónde es? ¿cómo que debajo? era al otro lado de la montaña una montaña que no podía subir este juego a veces me marea vale a ver si me tiro ahí están los huesos no serán los huesos que yo he empezado ¿no? no los huesos que yo estaba cogiendo eran estos vale son otros y la torre está allí vamos a ir a por la torre también vamos a esto primero que tiene pinta de pueblo ni a esa torre no te rompan las piernas si ha sido un saltito de nada tal viejo ya ya yo a ver que hay por aquí cultivos un montón de edificios ubicación marcada ahí hay unas estatuas extrañas algo que leer están todos como petrificados petrificados mirando la construcción está curiosa a ver baja para abajo ¿podemos colar? ¿qué hay ahí dentro? baja baja sí están son bichos y están como petrificados son bichos del velo o sea hoy mira solo tocarlo no le falta ni pegarle se toca y se rompen qué curioso una pocioncita unas catacumbas hambre en la oscuridad me he vuelto loca lo sé los años de soledad me han debilitado la mente el vacío las fauces dentro del caldero negro aguantando esperando dando vueltas nublándome la mente con un olor dulce y repugnante me llama susurrando ah que el caldero está maldito no entiendo lo que dice pero lo sabe sabe que estoy vacía él también está vacío hambriento nos parecemos y Cora sí y Cora es la que estaba guardando el caldero entonces está ahí abajo el calderito vamos a ver tú porque eres de diferente color te abres no a ver cofrecito pantalla trascendental de nivel 18 es guapo pero el herrero me lo hace pero bueno así me ahorro hacerlo escudito mágico que tiene ya ese creo que tiene ya la misma potencia del escudo que llevo o sea es interesante llamé al vacío a gritos y respondió las fauces muertas de hambre decían mi nombre solitarias anhelantes igual que yo no tenía elección lo sabían hechicera ícora el velo en el ilixir y el pozo en el ilixir esto es trasfondo general quedé atrapada entre dientes afilados como hojas de afeitar que me partieron los costados me colé bajo su lengua que daba vueltas me asfixio me asfixio con su calor me sostiene por dentro somos iguales somos uno te ha vuelto loca ícora porque mi carne está hueca soy un pozo un pozo vacío famílico soy la nada soy la esencia el vacío se le va a la olla a la gente a ver crujir vale y el caldero donde está el caldero ícora el taller dícora está vacío y estertor desolador está repleto de extrañas estatuas calcificadas quizás guarden quizás guarden relación con los experimentos dícora con el caldero enero si sigues el rastro de las estatuas podrías llegar hasta ella vale supongo que se refiere arriba porque aquí estatuas no hay no ah si ahí hay estatuas hay un montón a ver se rompen se rompen por aquí por aquí vale vamos a seguir las estatuas curioso la misión esta me he dejado sin mirar todo ese pueblo bueno volveré tenemos la torre de salto aquí al lado estatuas huesacos la torre está ahí tengo que hacerla vale nos metemos en el velo otra vez sigue estando el bus del escudo llevo escudo pero no se ve dame esporitas ya podían soltar algo mejor los bichos estos porque los mata un montón y solo sueltan las esporas estas que tengo ya 200.000 y la tela ya no voy a hablar de ella a ver por aquí aquí hay un camino no veo nada supongo si que las estatuas llevan a este camino a ver asco ahí me ha dado por aquí un segundo para al ahí ahí eso ahí tiene que darle venga bichitos uno de los animales más asquerosos de este juego porque dan un por saco a ver tú caen del cielo caen del techo tú ahí había otro me parece no esto es una estatua es sí se ha roto arriba por allí o por aquí el fracito aunque es de los malos me lo llevo vamos a dejar un cofre huérfano ahí ¿no? ¿estatuas? sí más bichos asquerosos un segundo menos mal que con el fuego se mueren rápido a ver tú ahora tú también muérete que si no las bombas se me desvían le he dado igualmente no ahora le he dado sí tú muérete y déjame en paz vale más estatuas por aquí están ahí arriba uy no ha roto la estatua la ha atravesado o lo he matado que no me toques que tengo alergia a los gatos gatos grandes con dientes no sé si indican ahí o para allá no veo más estatuas vamos a mirar aquí vale barrilitos estatuas será hacia la torre las últimas que veo están aquí no veo ningún sitio donde cavar ni nada o sea en teoría no estamos buscando una cosa para cavar vamos por aquí a ver allí eso es una estatua por allí por allí siguiendo las migas de pan o las estatuas de pan cuna del crepúsculo ubicación debajo vale hemos llegado a donde sea ahí hay una cosa azul muy grande y ahí hay un bicharraco monstruo de los caídos segundo no esperaba encontrarme un monstruo a toparme segundo vamos listos a por el monstruo si muero voy a aparecer en el quinto pino a ver es del velo con lo cual esto le hace daño seguro a ver eficaz exacto vale el ataque que tiene es bajo a ver a que dispara para todos lados a ver ahora vamos dando vueltas alrededor recuperando le hacemos un quiebro y me pego una torta que me deja tonto vale no ha servido cuidado la varita la cúpita que bicho más feo el más feo que hemos visto hasta ahora de momento a la porra la varita vamos lento me ha dado me ha disparado por el culo yo te quiero dar por la espaldita la energía ya vamos a dar vueltas 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 venga muestros de los caídos esta es la cabeza que necesito para actualizar la llama necesitamos una cabeza de monstruo o algo así o sea que a lo mejor es este pero no veo casi si tiene cabeza me he quedado sin energía recupera veo moscas se está tirando pedos han salido moscas con los 191 así que voy a arco venga ya está muerto un espadazo muere cuidado que explota estos bichos explotan al menos los otros explotan este no monstruo de los caídos caídos muerto ha sido no ha sido fácil la verdad iba a decir que ha sido muy difícil pero no ah mira el caldero negro lo tiene él y caídos cabeza de monstruo si creo que es esto lo que necesito para actualizar la llama uy monstruo ha caído el monstruo de los caídos vale y mi arma legendaria dámela el cadáver se queda aquí y tiene vida sigo sin saber qué significa el poder matar el cadáver no voy a hacerlo pero por aquí más estatuas icora tiene que haber algo de icora por aquí o sea su laboratorio su cadáver su arma su algo antiséptico está no para de salir receta después lo miraremos mira que hay más estatuas están solo por toda la zona por si vienes por otro lado mira velo sal ahí hay otra ¿dónde está el cofre? la legendaria del monstruo todos los monstruos tienen que tener legendaria allá arriba hay bichacos monos a ver estatua por aquí y mi cofre y aunque no sea cofre la historia de icora ha terminado icora o lo que quedaba de ella fue derrotada el caldero negro debe estar entre sus restos ah icora era ella vale claro es verdad el caldero la transformó en ese bicho extraño y asqueroso vale vale entonces ya la hemos encontrado no sé si hay cofre de tesoro pero si lo hay está ahí arriba el yayo cabra yayo cabra bueno venga vamos a buscar una forma de intentar subir ah pues no la veo por aquí ala bueno tampoco veo el brillo de un cofre allá arriba o sea puedo intentarlo muchas veces más pero no veo nada un monstruo sin cofre ya puede ser bueno el caldero y un montón de estatuas y que el alquimista haga cosas buenas porque he tenido que matar un monstruo dificilísimo estoy enriquecenando la zona no dejemos nada yayo allá hay buka al lado del monstruo vale pues nos vamos a ir vamos a la torre esta que está aquí cerca y después nos vamos ya que tendremos el punto de teletransporte nos vamos a la base a ver que hacemos con el calderito pues aquí estamos siguiendo el caminito y todo todos los caminos llevan a algún sitio todos los caminos llevan a Roma o a la torre vamos se viene puzle y se ha hecho de noche mejor estar aquí dentro vamos a hacer el maestro de los puzles que ya sabéis que lo voy a hacer todo a la primera y rapidito y si no ya tenéis los episodios en el vídeo para ir más rápido que yo el cofre dorado lo quiero rayitos botón saco a ver botón botón uno tiene cuatro otro uy lástima no hay nada más no hay otro vale pues vamos para abajo no se abre puerta puerta uy que me caigo ok no se abre 344 me han quitado la mitad de la vida más de la mitad de la vida un rayito vamos a curarnos un poco tampoco pero esta se abre esta sí uy pinchitos y no hay nada pinchitos mucho pinchitos vale y ahí se va a salir afuera también ¿no? sí naranja rojo verdín estos los colores ah no se abre cuatro ah espera espera ahí está espero que sean los mismos de arriba supongo que serán los mismos de arriba y hay que ir al ahora se ha abierto la de arriba pero hay que hacer todo el camino a la inversa voy a por el cofre cofrecito espada forjada en piedra nivel 20 creo que es el objeto más alto que tengo pero hace 28 de daño solo qué raro 5 de contundente y emboscado aumenta el daño de emboscado al 20% bueno si hubiese sido legendaria con 5 cosas de daño para desbloquear a lo mejor estaría bien pero 28 es raro será una espada a una mano pero igualmente es rarito como podéis imaginar he ido rompiendo todos los cofrecitos y no ha estado mal me han dado algún lingote de bronce por aquí he recargado casi todas las pociones no está mal no está mal o sea ah y aquí ya lo he roto ¿dónde era? ahí está ahí dentro me pilló y aquí también lo he roto pinchitos no hacen mucho daño los pinchitos mira, mira os voy a poner un ejemplo del yayo rata o sale cera o salen pociones ahí poción de maná de las gordas yo lo que quiero o poción de estos de los caídos que también va bien yo quiero los lingotes de bronce que me ha soltado un par y eso son cosas buenas a ver plumas y una venda pues no esta vez no ha sido buena segunda planta caídos y objetos varios ¿qué tenemos por aquí? poción de luz que hablando de poción de luz me lo voy a poner ahora mismo ¿dónde estás? vas, tengo ya cinco aquí eh, usar vale a ver muchos regalitos aún no he visto ninguna pared oculta y es raro eh gancho pinchos gancho no veo botones ni puertas con botones más regalitos ahí hay un botonaco curioso vale botonaco dado pero no tengo muy claro para qué ah, por aquí a lo mejor ah, era esta puerta vale, vale, vale ha llegado una vida ya como cuatro o cinco lingotes a ver se ha abierto la puerta hay que hacer parkourcito yo no he estado aquí allá abajo hay otro botón vamos navidad ah, un cofre normal dame cofres legendarios hueso fosilizado bueno, ahora ya no me hace tanta emoción ahora que sé dónde sacarlo pergaminos de experiencia ya lo tengo lleno jajaja botón saco aquí por aquí, por aquí supongo que es por aquí ¿es esta puerta? esta tiene un botón hay un cofre y un sí, es por aquí nada cofrecito función mi regalo su queso nada arcilla no quiero tercera planta regalos legendarios espero demasiado lejos lo sé, lo sé raca ¿eso qué es? una pluma bueno pociones de mana si fuera un mago estaría contento una de luz lingote de bronce maravilloso recuerdo que los lingotes de bronce aún no puedo hacerlos y llevo ya en base a otros cuatro tengo cuatro o cinco y aquí tengo ya otros cuatro o cinco más vale buscamos un botón no hay otro camino indiana jones y ayo jones van a la vez ya tenía que saltarlas o algo así a ver vamos a darnos un poco de vida por favor sí voy a tener que saltarlas no veo ganchos ni nada pues venga doble salto power aunque esto se tiene que poder hacer con el salto normal supongo vale botón ya se ha acabado la poción de luz que poco dura otra más ábrete sésamo una bendita he fallado oye uy no me queda muy claro dónde estaba ah sí estaba la puerta aquí vale vale uy más pinchos eso que es polvo de libélula no una poción ya no sé cuántas tengo corre 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 me pincho uy no me he pinchado ah no se abre trampa me pincho por aquí no sé por qué no me he pinchado al rodar no me he pinchado caposos ahora sospechoso no sé tengo que ir por allí ráfaga de luz nada ya se ha hecho ya se ha hecho de día llevo todo el día toda la noche aquí mira los pedazos imaginaros el pedazo de bicho que tenía esas costillas o mejor no lo imaginéis o mejor no lo imaginéis a ver eso no está muy lejos para llegar sin doble salto bueno no sé por aquí por aquí por aquí regalitos mira otro lingotazo de bronce maravilloso otro lingote de bronce también otro nada al final me voy a fabricar las herramientas sin poder hacer los lingotes polvo brillante no no lo quería pero bueno a ver ganchito ah hay dos ganchitos a ver venga casi está practicando para esto ya está si es que ya Spiderman es la que tirado polvo de hueso fosilizado voy a tener que vaciar el inventario otra vez porque estoy cogiendo mis rocitas yo solo quiero los lingotes a ver y ahora que ha abierto allí no supongo ahí se han apagado los pinchos bien allí o aquí no allí y y azotea si no me equivoco ya no tendría que haber otro cofre dorado me parece que hay dos cofres dorados por dentro pero no he visto ningún escondido que raro que raro que raro por fin tenemos por esta zona una torre como el gar con la llama el altiplano de los nómadas impregnado de promesas olvidadas de aventura y riquezas sus entrañas son un páramo un coto de caza para los condenados los de abajo miran hacia arriba al brillante amanecer buscando las lejanas vetas doradas de la luz de la mañana con la punta de sus dedos lo justo y necesario siempre está fuera de su alcance en este juego todos son unos poetas siete marcadores más venga ahí dame cosas palma para que no me quede sin cosas que hacer uy mira ya no estamos acercando investigación del obelisco el templo esto salió nuevo también aquí aquí está el hierro me parece que esta es la misión del herrero de conseguir de la mina de hierro en el velo está en el quinto pino asterisco asterisco la mesa de curtido bueno pero al menos ya ahora tenemos una torre aquí para saltar y para teletransportarnos y eso está muy bien porque nos abre toda esta zona de aquí maravilloso volvemos a base a ver que es el caldero negro nos iremos de aquí sin antes echar un vistazo al desierto desde aquí arriba todo muy bonito y muy seco volveremos a esa ciudad a ver por el otro lado que se ve a ver si vemos algún secretito llego, llego, llego llegue cuevas de velo rojo cuevas de velo cosas de velo verde allí hay una fortaleza allí hay una cosa flotando debe ser que está mal otra torre más desierto rojo tenemos el desierto este y hay un desierto aún más rojo que no sé qué significa la tierra por cierto hay una cosa que me pide arena no es polvo es arena a lo mejor es aquello rojo ahora que lo he visto cuevas rojas bueno ahora que tenemos esta torre iremos a investigar todo esto de forma más rápida a base a ver, a ver estamos ya en el quinto pino ¿dónde está mi base? aquí vamos a ver cuántas historias me van a contar los okupas cuántas peticiones tienen para mí ni una sola textura no miréis ahora espera un segundo estamos en playstation 2 carga 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 ponemos interfaz carga ahora hemos vuelto ahora estamos en play 3 vamos a ver el herrero aquel todos quieren algo no ah no todos no mi mortero espera a ver el herrero ¿has podido investigar la carta? sí a ver carta original encontrada ¿qué tenemos aquí? una carta real que has encontrado dirigida a mí Rochelle gracias ser de la llama la recordaré con mucho cariño siempre es su hija carta de Rochelle Anders misterio resuelto ¿esto qué es? herramientas de herrería para mí es verdad que tenemos las dos cosas para mí qué raro bueno les daré mucho uso ¿cómo que qué raro? si vas a enviar a buscarlas tú perdí mis viejas herramientas hace siglos en un incendio déjalas cerca de mí ¿quieres? muchas gracias ser de la llama tonto me has enviado tú a buscarlas verdad no me acordaba que iba a escoger las herramientas del herrero también esto y el caldero vamos a poner las herramientas yo estoy poniéndolo todo por aquí al tum tum pero bueno voy a ponerlas aquí ya haremos esto mejor petición del herrero completada has podido investigar que sí lo acabamos de hablar que tienes amnesia por no decir otra cosa vale herramientas de herrería que que ha desbloqueado esto armaduras armadura de guardia puntos de bonificación vale es la siguiente del tanque potencia potencia de bloqueo armadura bloqueo salud límite de reducción de daño de armadura física salud y vigor ya empiezan a dar dos cosas cada pieza mercenario golpe crítico cuerpo a cuerpo vigor y salud daño a cuerpo contra enemigos regeneración de salud y regeneración de salud y salud no está mal es todo salud pero no está mal vale son la de la venturera y del tanque pues la siguiente del tanque y esta de mercenario sería como la del aventurero por aquí el caldero negro lo podemos fabricar ahora también ya está vale bueno son las siguientes armaduras que no está mal lo vamos a necesitar seguro y por aquí las cosas de bronce que tengo que hacer mi lacha y estas cosas mira ya tengo 24 lingotes de bronce y eso que no puedo fabricarlos los he ido encontrando en las vasijas que he ido rompiendo escudos nada los pabellones el que os decía el que hemos encontrado es este aunque hemos encontrado un nivel más alto este te lo fabrica de nivel 15 creo que hemos encontrado un nivel más alto a ver nivel 18 exacto 7 y 51 de bloqueo este bloquea más que mi escudo así que lo vamos a llevar al menos de momento lástima que no se pueda mejorar vamos a darle el calderito mejor que el martillo no se quede el yunque muy bien usted tengo su caldero caldero negro maldito que terminó con su amiga y ahora lo quiere usted que lo instale aquí en mi casa hablemos este caldero negro sería ideal para una mesa de alquimia resulta esencial para preparar una base alquímica considéralo vale pero te lo pongo a ti aquí cerquita que si te transformas seas tú bueno y si no el herrero que tampoco me importa vale a ver que tiene usted ahora nuevo pociones de salud maná todo esto no ha cambiado nada bola de fuego mordedura ácida ya podemos hacerla ah no hay que hacer la mesa de alquimia ah el caldero no es para ponerlo el caldero es para fabricar esto ladrillos cocido tablones caldero negro vamos a hacerlo a ver mesa de alquimia fabricar y wow aquí misión completada el calderito negro esta mesa tiene forma guapa las demás son un poco así así pero esto está guay vale y aquí aquí se puede crear cosas ah mira ves el antiséptico vinagre de madera y aloe y la base alquímica líquido del velo micelio agua y esporas del velo bueno menos mal esporas me sobran bastantes líquido del velo y micelio es un coñazo tener que ir a buscarlo y el agua lo mismo pero bueno eh mira he encontrado cinco bases alquímicas ahí en el en la torre vale y tú puedes fabricar algo más conjunto encantador sombrero de encantador golpe crítico golpe crítico mágico esto es de mago total tenemos que probarlo un día resetear todos los puntos y hacernos una armadura de esta cuero el cuero no sé hacerlo necesito la mesa de la mujer esta de miata lana que no me hace caso y herbolario pantalones y cosas de herbolario pues ya está aquí ni nada más la llama que creo que podemos actualizarla porque la cabeza que nos pedía era esta si mineral de estaño 20 no podemos y 20 de glándulas de amoníaco tengo que matar bichos de esos y el estaño aún no sé ni dónde sacarlo cago en todo el resto si tengo mira he traído 20 justo de seta clavado hueso fosilizado también estuve mirando un poco vale pues tengo que matar los bichos seta rojo esos y encontrar dónde está el estaño aún no he encontrado ningún sitio donde minar estaño y subiremos el nivel de la llama se acerca se acerca nos quedan de misiones conseguir la mesa de curtido el templo del sol o las historias del templo del sol que aquí hay una cabeza muy rara tiene que ser un boss diferente y tiene pinta que será el siguiente nivel de la llama esta cabeza porque es una cabeza especial o es un boss especial así que puede que sea muy duro corazones de hierro que es a ir a buscar el mineral de hierro que está en el quinto pino y bajo el velo y la última del obelisco que está también un poco lejos así que lo siguiente iremos a por la mesa de curtido y el templo del sol supongo mesa de curtido que está aquí arriba ahora que hemos visto que se entra por este puente donde está mi torre de salto aquí perfecto templo del sol caravana del sur el último obelisco otro obelisco o lo que sea esto o setas setas creo que todo esto de aquí son setas vale vale se nos ha abierto esta zona haremos toda esta zona de aquí maravilloso pues espero que os haya gustado las aventuras del yayo en el desierto esto se va acercando no si es su fino no juraría que el nivel máximo de personal es 25 ya estamos a nivel 21 ya si no he leído mal es 25 así que nos estamos acercando ya a este final maravilloso por cierto os dije que os iba a enseñar las plantas del desierto a mirarlas aquí este de aquí aún no puedo hacerlo porque necesita nitrato no sé y arena no sé cómo se hace ni una ni otra esta que es esto que ha crecido tanto ah los roibos pues si no se ve nada así es enorme me tapa todo el huerto voy a tener que ponerlos al final estos son los roibos estos son los la salvia y esto es la caña de azúcar tengo que hacer más ahí germinar más y sacar más y por ahí abajo planté los tomates mirad que bonito mi jardincito mi huertecito aquí está el maíz aquí están los pimientos esos los pimientos y aquí estos son arbustos que algún día miré por ahí a plantar por la montaña arbustos para tener para siempre porque tengo como más de mil y mis setas de caramelo que bonitas son lástima que sean tengan el sabor tan asqueroso y los pimientacos hay que empezar a preparar ensaladicas y cosas ahí en la granjera a ver si hace algo ahora sí nos despedimos volveremos pronto comentadme que os está pareciendo y si queréis que acelere la serie o el yayo se lo tomará a su ritmo tenemos que hacer la cueva de hobbit aún no me olvido muchas gracias por ver el vídeo y si te ha gustado dale al like que es gratis o suscríbete para ver más vídeos y si te ha gustado